En este mes singular, en que todo es fiesta y danza, recordamos con amor, tradiciones y alabanzas. Es menester recordar que aun en la confianza de volverlos a encontrar, recordamos sus alabanzas. A nuestros seres queridos les ponemos un altar, pues sus almas caídas los sentimos regresando. Para que pasen contentos, su visita fugaz, entra a la tierra de amores, todos los recuerdos. ¡Gracias! 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 Hoy me tengo que ir, hermano Recuerda, no hay un estufado Te llevo mi corazón Y sé que me tienes A solas yo te cantaré Su nombre de Dios ¡Gracias! 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 Queridas almas contentas De saber que las queremos Recordamos sus amores Y esperamos suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!